¿Por qué? Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di Y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di Y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Ya no aguanta más que el alma a veces ríe y a veces sufre y como llora Dime por qué No aguanta más que me has dejado de amar porque yo me enamoré Es algo que me rinde a tus pies y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di Y no hay más, se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di Y es que el amor que yo tengo te lo di Y es que no encuentro nada, solo soledad y la tristeza se burla de mí Y esto es para ti mami, de parte de tu KGB Si vieras por dentro lo que por ti siento Por dentro siento que muero sentimiento, déjame vivir Y es que el amor, puro y sincero te lo di Todo a ti yo quisiera olvidarte, pero la verdad no puedo KGB Y es que el amor, puro y sincero te lo di